El miércoles, el presidente Pedro Castillo cuestionó que se promuevan shows para ganar protagonismo en la prensa, al aludir sin nombrar al empresario Samir Villaverde, quien desde la cárcel denunció sin pruebas un supuesto fraude electoral. Aunque hayan algunas ideas trasnochadas por ahí, hay gente que vive de las barándulas, gente que vive del escándalo, y nosotros no hemos venido para eso, hemos venido para trabajar por el Perú. Paradójicamente, al día siguiente en Palacio de Gobierno apareció el showman Andrés Hurtado, más conocido en el mundo de la farándula como Chibolín, junto al mandatario para apoyar a 200 niños con cáncer. Este personaje es uno de los más conocidos y polémicos de la televisión peruana, y en los 90 la prensa reveló sus lazos con el ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. En la última década, Chibolín se ha dedicado a la asesoría de políticos en problemas. La visita sirvió para darle consejos para recuperar la popularidad que le es esquiva. Ya no van a venir a hacer colas y a morirse en la avenida Primavera. Todo eso se lo conté al jefe de la DINI, a José Luis Fernández, y al señor presidente Castillo. ¡1.180 millones de dólares para todos ustedes! Un aplauso para nuestro presidente. Hizo lo que ningún presidente lo ha hecho en el país. Andrés Hurtado es recordado por sus interpretaciones a personajes que no pasaron al olvido, como Luz Clarita y la chica Yeye. Fue asesor de Hernando de Soto en la última campaña presidencial. Se señaló como asesor del ex congresista Omar Chejade. Habría tenido un acercamiento al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y con Esther Capuñay cuando postulaba a la alcaldía de Lima. Andrés Hurtado es presentador de un programa social que ayuda a familias vulnerables, pero en paralelo ejerce de asesor político. También dice escuchar voces de extraterrestres. ¿Cuántas veces habló con los hermanos mayores, con los extraterrestres, para que la gente no se entienda? Ocho veces. Ocho veces. Ocho veces, en esporádicamente en más o menos 22 años. Cada dos, tres años aparecían y conversaba con ellos. Los hermanos superiores me dijeron que yo iba a ser en Filadelfia, con fecha, a las 5 y 15 de la mañana, que yo iba a ser el ferrando de la televisión peruana. No sabes cómo me he reído que yo no voy a brujos. Los hermanos, Donald Trump, Obama, estaban conectados igual que mi persona. Los astros tienen que conspirar exacto. Y mi hija, la tercera hija que tengo, Lucianita, la de 5 años, marca exactamente la presidencia, pero el 2021. En las últimas elecciones generales, estuvo acompañando a Hernando de Soto en varias de sus actividades proselitistas por todo el país. Juntos caminaron por cada rincón como si fuesen aliados políticos. Pero hoy Andrés Hurtado dejó su lealtad a Hernando de Soto para tener una cercanía con el presidente Pedro Castillo, a quien elogió en público. Se autodenomina el asesor de políticos, entre ellos autoridades, hasta lo llamaron educador de candidatos. Esta es la nueva faceta que marca Andrés Hurtado. Veamos qué novedades nos trae en la era de Pedro Castillo. Porque como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Gracias!